Las manos arriba de toda la banda que odia la América Bienvenidos, buenas noches Estamos iniciando Saludando al Pocaluces esta noche Vamos a darle la más condial de las bienvenidas Al famoso Pocaluces americanista de corazón ¿Dónde andabas, pinche Pocaluces? ¿Dónde andabas, cabrón? No te habíamos visto Ya tiene como tres meses que no te vemos, cabrón Pinche Pocaluces Hoy, en esta ocasión, dice que andaba de gira artística Vamos a iniciar En esta noche, deseamos que ustedes se diviertan Que pasen un rato súper agradable Y que hoy, en esta ocasión Ese baile sea un baile inolvidable Felicidades al sonido sensación Gané Que hoy, le estamos dando una muestra de amistad Sí señor, por eso estamos presentes en esta noche Ok Vamos a comenzar bailando Con un recorrido por la cosa La cosa de la cumbia La cosa de la cumbia Para ustedes Vamos a iniciar que se abra la rueda Esta noche Ahí viene el tren Ahí viene el tren Ahí viene el tren Ahí viene el tren Esa noche que se abra la rueda Hoy El gigante de los sonidos en México Directamente desde el mérito corazón De la colonia De la colonia ¡Cautiva de la selva! La música De la cosa ¡Cautiva de la selva! ¡Cautiva de la selva! ¡Cautiva de la selva! La hermosa, la hermosa, la hermosa, la rubia Esa noche sonido cóndor Para toda la banda, Warrios Miren, este es el cariño a sonido cóndor, cabrones Dale pareja, toda la banda del Estado de México La banda Rugras, cariñositos Esa noche con el gigante cóndor Organización AEB, adicción sonidera Escucha el sabor Esa noche para el escado y el pony con los compadres Desde que te nombraste el hijo del pueblo Esa noche ya llegó Cristian Colonia Progreso Nacional Dale parejita Organización AEB Y la chusma Dale pareja Oye que pinche cumbia con señas A uno Ricky De toda la banda ¡Tamores! ¡Huepa! 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 Ahí está para Cristian y su padre Para mis aijadas las niñas sin amor Rosy Elsa Viri Luises de Toluca Esa noche para Guacho La organización Winners Desde San Juanito de Guaxiglán A esa paramilita de la colonia ¡Huepa! Ya llegó mi nieto ¡Huepa de la serra! ¡Huepa! La hermosa rubia Es artista el cabrón ¡Huepa! ¡Carajo! La dinastía Pérez El chilango chido Desde Chicago ¡Huepa! 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 La cabeza recortando Y a la baila Mamá y papá Jackson Los desconocidos Ya llegaron los desconocidos De San Juan de Aragón Eso les gustan los desconocidos Vamos a bailar Ya llegó el morro de la piedra Aníbal Medina Y sus duérmanos Ahí está para el morro de la piedra Rocío Sánchez Azuara Mamá Jackson Mamá Jackson Mamá Jackson Ya te vi A la hermosa rubia Ya también vi a papá Jackson Como siempre a tu costado Como guardia A esa parachayita de la Conci Para Marlén de la Martín Carrera Ya llegó mi gran amigo ¿Qué dijo mi amigo? Ya llegó Corjito Morales Desde la colonia Muy chapan Vámonos Ricky Todo lo manda La hermosa rubia La tumbaron Prisionera Una hermosa muchacha Se internó en la montaña En busca de un tesoro Que los indios resguardan Cautiva de la selva Se llama Cautiva De la selva De la selva Cautiva de la tumbaron Prisionera Esta noche con ustedes Sonido Cóndor Bienvenidos hoy La organización Niños Majaderos Guiano Total Ahí está para Chancho y Chiqui Sueladani Barrio de Natimina 100% Cóndor Señores Los Borrachitos Urever y Crisalito Desde Islahuaca Ahí está la banda de Lleta Negro Ahí está Ahí está para Pacón Orluna Ahí está para Astro Boy Esa noche con ustedes Sonido Cóndor Para Beto Cizayas e Irving Cizayas Allá en la Colonia Santa Julia Ahí está para los guapas Unidad Legaria Toda la banda de Tacumín de la Bella Con Sonido Cóndor Ya llegó mi chamaco el Charpes Desde Las Calitas de la Bella Ahí está para Chabelo y Enchiquis en Aucalpan Para Discos Vengui Discos Vengui Súbele pareja Ya llegó el Niñote La banda desde Camachalgo Estamos servidiendo en vivo y a todo sabor Hacia el Mundo Hacia el Mundo Hacia para Comba Chino Jackson Y Memo Mendes de la Noche ¿Cómo se llama? Para toda la banda bailadora Esa noche con sonido Cóndor y sonido Siboney Toda la gente del Sede 55 Eva Jennifer Marlene Conaya Para Petit y Senacodonia Gabriel Hernández Ritmo 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 Y que vivan las águilas en América Ya llegó el pinche cadáver Ya llegó el pinche cadáver Ahí está para Chico Maravilla Y la flor más bella Que ya no quiere que le digan pesa Ya se la diño de cariño Con amor Nadie le va a decir pesa Como yo A huevo Les da envidia A las otras niñas A la hermosa rubia La tomaron prisionera Subele pareja Esa noche con ustedes Sonido Cóndor La banda que es bárbaro Charly Aníbal Medina Toda la banda Warriors Toda la banda de los niños majaderos Asa para Yayes y Jodines Para toda la organización Chupa Fuerte San Felipe del Progreso Vamos a bailar Asa para Mina Yermina Polonia Matitlán Subele pareja ¡Gracias por ver el video!